Mi nombre es Simeón Arikides de Navarro. Soy docente a tiempo completo de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales. Específicamente, imparto asignaturas del área civil y, conjunto con un grupo de estudiantes, decidimos ingresar al concurso Superdocente. El grupo elegido fue el grupo de segundo año. La asignatura se llama Instituciones Fundamentales del Derecho Civil y Mercantil. Dentro de esta asignatura se ve lo que es la Constitución y la Organización de Sociedades Mercantilas. Entonces, con los estudiantes decidimos hacer el siguiente proyecto. Una página web que tuviera documentos redactados por estudiantes y para esto. Entonces, los estudiantes, uno de ellos tenía experiencia en lenguaje HTML, que es el lenguaje donde es la programación de página web, y se formaron cinco grupos de estudiantes. Cada uno de estos grupos de estudiantes realizaron dos actividades sumativas. La primera de ellas fue un ensayo sobre los distintos tipos de sociedades mercantiles y otro que era un video explicativo de la misma sociedad. Con estos insumos y otros recursos, se hizo una página web completamente funcional, en la cual los futuros estudiantes podrán, de la misma asignatura, podrán utilizarlos como una herramienta, como un insumo para su formación. En este sentido, pues, la intención de nuestro proyecto era usar herramientas de la TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, e integrarlas en el proceso formativo de los estudiantes actuales y los insumos producidos, pues, nos servirán para estudiantes de futuro. El esfuerzo fue grande, porque tuvieron que hacer guiones de clases, tuvieron que hacer investigación, tuvieron que hacer también los diálogos para los videos, y además de eso, pues, vino la compilación de la información, y esta información, pues, fundirla en una página web que sea completamente funcional. Entonces, esto fue el proyecto, y espero, pues, que nos vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.